Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía, soy bailarina de Showmatch y quiero contarles que mi primer trabajo fue cuando era muy chica, a eso de los 14, 13 años, porque ya me da vergüenza pedirle plata a mis papás para salir o comprarme ropa, así que empecé a ser promotora, para nada, entre ríos, así que ahí empecé a juntar mi plata y hacía lo que quería y me creía mil. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un beso enorme.